Desde el momento que nací, yo me propuse ser feliz de otra manera. Y comprendí que hay que vivir cada segundo de emoción a mi manera. En una guerra sin cuartel pude luchar y hasta morir de otra manera. Viajé en un barco de papel, me abrí al mundo y navegué a mi manera. Vivir, vivir, esa es la opción que yo elegí. Desde el tebel hasta el placer puedo sentir. Vivir, vivir con la ambición de ir más allá. Así será, la mantendré hasta el final. Yo busco siempre la verdad, como quien crea en el más allá, a su manera. Espero que pueda avanzar de otra manera. Porque me cuesta distinguir entre pasado y por venir cuando quisiera. Volver al mundo del revés para poderlo disfrutar a mi manera. Vivir, vivir, esa es la opción que yo elegí. Desde el tebel hasta el placer puedo sentir. Para mí, vivir con la ambición de ir más allá. Así será, la mantendré hasta el final. Y la من de la misma tamaño. Que pueda avanzar en la parte bidro de ahora. Gracias por ver el video